...en semifinales, va TV, va Carlethos, TV, gol... ...pateado, borde interno, va a ese lugar, van a callar a muchos... ...va Montiel, Montiel, gol... ...a 90, no tiene patrón, yo creo que no había pateado así Montiel, mismo resultado... ...le va a pegar Villa, 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 gol... ...raspó el travesaño, fue un clank, pero con suspenso... ...Anchileri, tapar arquero, tapa a Rossi... ...el remate venía fuerte, alto... ...Cardona contra Díaz, va Cardona, la picó y tapó... ...Díaz había ido de un lado y le da tiempo, le da mucho tiempo... ...Rossi, va Álvarez, Álvarez, gol... ...le va a pegar Izquierdos, va Cali, Izquierdos, Izquierdos, gol... ...en contraste con lo que quiso hacer Cardona, insisto, o sea... ...cuarto penal para el River, va Poncio, Poncio... ...le pegó, mata por el arquero... ...contra Díaz, Bufarini, Bufarini, gol... ...es increíble esto... ...se señores, se frenaron todos pensando que faltaba, se terminó... ...y sí, 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 sí...